Hola que tal como están? Espero que estén muy pero muy bien, yo soy Isabel y el día de hoy les traigo un nuevo video y esta vez es acerca de como hacer un mini bote de basura, un mini basurero que está hecho de material reciclado como es una caja de cartón con lo cual obtenemos este lindo mini basurero y es algo muy lindo y muy útil. Vamos a necesitar una caja que sea así larguita como cualquiera de estas dos, usaré esta que es de un jarabe, también necesitaremos un palito de brocheta o un palito de mondadientes, un pedazo de pajilla o popote, esta pajilla de plástico con la cual se toma agua lo vamos a reciclar y un pedazo de cartón y también necesitaremos hojas de colores. Lo primero que haremos será cortar lo que nos sobra de la caja, por ejemplo estos pliegues. Ahora con una regla y un lapicero vamos a hallar el centro de este lado, del lado más delgado de la caja y vamos a marcar hacia abajo también unos 3 centímetros, así, esta marca y esta, así que lo unimos, así. Y lo mismo haremos de este lado, esas marcas donde termina el triángulo las pasamos al otro lado de la caja, así, y lo unimos de esta manera. Lo mismo de este lado, esas marcas lo pasamos al otro lado de la caja y lo unimos. Y ahora sí lo recortamos, y así nos queda después de cortarlo. Vamos a tomar el pedazo de cartón y vamos a colocarlo de esta manera, como un techito, y con el lapicero vamos a marcar dónde termina la caja, hasta dónde es. Lo mismo para este lado, marcamos dónde termina y unimos esas marcas y cortamos. Colocamos, un poquito más lo cortamos, para que cuando presionemos se meta. De los costados vamos a recortar un poco, porque tiene que entrar de esta manera. Entonces, ahora vamos a forrarlo con un papel de color, así que colocamos pegamento. Y una vez que ya forramos nuestra cajita y su tapita, vamos a pegar este pedazo de pajilla en nuestra tapita. Así que con un pedazo de cinta más skin tape, vamos a pegarlo, así de esta manera. Y ahora vamos a medir nuestro palito de brocheta. Y hasta aquí, vamos a cortar a esta medida, así que con la tijera o con una tenaza vamos a cortar. Vamos a atravesar ese palito por la pajilla, y este palito de brocheta vamos a pegarlo a estas esquinas de la caja, por dentro, con silicona líquida o silicona caliente. Así que colocamos una gotita aquí y otra gotita aquí, para pegar las puntas del palito ahí. Presionamos un poco y dejamos sacar. Y así nos queda nuestro mini basurero, que está hecho con material reciclado, como una caja de cartón, en este caso una caja de jarabe. Y lo estamos convirtiendo en algo muy útil y a la vez decorativo, como este lindo mini basurero. En el cual podemos poner papeles que ya no nos sirvan, por ejemplo, así. Y de esta manera colocamos. Es muy útil, lo podemos poner en nuestro escritorio, en nuestra mesa de trabajo, para poder desechar pequeños papeles, por ejemplo. Espero que este video les haya gustado mucho. Y no se olviden de dar like si les gustó este video. Y de suscribirse a mi canal, dando en el botoncito de suscripción. Y ahora sí, nos vemos en otro video. ¡Chau!